¡Hola! Bueno, hoy os traigo el segundo vídeo de la serie de Bullet Journal. Y en este caso vamos a estar viendo mis Bullet Journals antiguos, que sobre todo son cuadernos Lodgsturn, pero también tengo algún cuaderno Moleskine, así que estaremos viendo cómo estoy haciendo esos Bullet Journal. Y también lo que quiero enseñaros hoy son los errores que estuve haciendo anteriormente y también las colecciones que estuve haciendo para que también tengáis un poco de inspiración de qué podéis poner en vuestro Bullet Journal y a la vez para que no cometáis los errores que yo hice en un pasado. Así que bueno, igualmente de los errores se aprende y realmente un Bullet Journal lo haces cada día y los errores se quedan ahí, pero bueno, la cosa es aprender y a la siguiente vez no volver a repetir ese error. Así que bueno, vamos a ver los cuadernos y veremos a ver qué cosas estoy haciendo en mis otros cuadernos de Bullet Journal. Bueno, este es mi primer Bullet Journal. Yo empecé Bullet Journal en 2016, entonces tengo esta libreta, que es una Lodgsturn, pero es de las primeras que habían. Entonces, esta no es de muy buena calidad. Se nota que ha mejorado bastante la calidad en los últimos años respecto a las libretas Lodgsturn. Incluso lo que es el papel era bastante más malillo que ahora, aunque hay gente que no le gusta el papel de la Lodgsturn. En mi caso, a mí sí me gusta. Y sí que se nota bastante mejora, incluso lo que es el material de las portadas, porque a mí se me maltrató un montón por las esquinas del lomo y por las esquinas de la portada en muy poco tiempo. Entonces, además de que sobre todo la goma, también se nota de mejor calidad las libretas de ahora que las de antes. Como podéis apreciar, está muy dada de sí y ni siquiera usé el Bullet durante un año. En el caso del índice, como veréis, al principio de todo, cuando empecé a hacer Bullet Journal, sí que usaba mucho el índice, porque yo me inspiré bastante en una chica que se llama Boho Berry. Os dejaré su canal en la cajita de información. Y ella, sobre todo, lo que hacía era usar colores para diferenciar los diferentes apartados de su Bullet Journal. Entonces, yo fue lo que estuve haciendo. Hice como una leyenda en la cual tenía cuatro colores, que uno era instituto, propósitos, organización y otros, me parece. Y usé, como os digo, cuatro colores, azul, rosa, verde y morado. Y aquí veis como estuve pintando un poco en el lado de la página para luego diferenciar los diferentes apartados de mi Bullet Journal. Y lo que hice también fue, esto también lo hizo Boho Berry, que fue pintar, digamos, encima de cada título del índice, cómo se separaba por apartados. Obviamente no terminé de usar este índice. Veréis que en el siguiente Bullet Journal sí que lo he usado bastante. Pero bueno, el caso es que usaba bastante el índice al principio, luego dejé de tener ese hábito. Y aquí, como veis, ya empiezo mi Bullet Journal con una vista anual, con todos los meses del 2016. Obviamente este era mi primer intento de hacer un poco de caligrafía, un poco de... Aquí, como veis, está la semana y como veréis está todo súper, súper cargado. A mí me agobia, la verdad, bastante verlo así. Como veis, no sé por qué me dio por empezar a dibujar y pintar todo de azul. Y es como muy raro. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue, pues eso, como veis, pintar lo que es el título del mes, que puse enero, todo así decorado como con copos de nieve. Y luego empecé a escribir unas frases, que eso estaba chulo, y puse algunas cosas más de propósitos y así. Pero como veis está todo pintado de azul y no entiendo por qué me dio por pintar de azul todos esos días. Y como veis también estoy usando el Bullet para hacer anotaciones extras de cosas de clase. Pero como veréis es muy agobiante verlo porque está todo lleno. Y pues aquí tengo otra lista que es Ideas para Vídeos. Que esta, lo que os estaba comentando en el vídeo que grabé, que sé que estoy grabando la voz por encima, pero es que no se oía muy bien el vídeo. Aquí lo que os comentaba básicamente era que en esta lista hay muchos vídeos que no he hecho todavía. En estos, o sea, tiene tres años el Bullet Journal y hay vídeos apuntados en esa lista que nunca los he hecho. Así que si os parece bien que los haga en un futuro no muy lejano, pues dejadmelo en un comentario, pero no os preocupéis que esas ideas me las voy a ir anotando. Y aquí lo que os muestro son que la línea temporal de las horas de cada día la he hecho un poco mejor, más ancha, para que no esté tan, pues, apretada y pequeña. Y lo que empecé a hacer aquí era como decorar un poco más los días, los nombres de los días. Aquí el mes de marzo, como veréis, ya está todavía peor, o sea, tiene dos columnas, pero ni siquiera están bien distribuidas porque todo esto de aquí debería ir aquí a la derecha y está todo muy mal, debería estar más desplazado hacia la derecha y está todo fatal. Y aquí, esto sí que lo quiero recuperar y veréis en mi siguiente Bullet Journal, que está mucho mejor, que son las notas trimestrales o semestrales. Que esto sí que en el siguiente Bullet lo estuve haciendo bastante mejor y es una cosa que quiero volver a repetir porque me va a ir perfecto para tener un registro de mis notas de los exámenes, de los trabajos que vaya haciendo durante el semestre y durante el curso escolar. Entonces esto lo podéis adaptar a vuestro horario, a vuestro tipo de carrera, de estudio, porque depende de dónde hacéis trimestres o semestres. Así que eso lo adaptáis vosotros a vuestra manera. Y aquí hay unas listas que también estoy pensando incluirlas en mi Bullet Journal, que es lo que necesito y lo que quiero, que obviamente no es lo mismo. Lo que necesito son cosas más básicas de cosas de la universidad, de material que uso todos los días, que se gasta muy rápido. Y lo que quiero son ya más cosas de... Pues si me quiero pedir una cámara, quiero comprar una cámara, quiero comprar alguna herramienta de scrap. Entonces pues son ya cosas más caras y más así. Y luego aquí lo que tengo es un Level 10 Life, Level 10 Goals, que yo sé que hay gente que lo tiene al revés, es decir, el Level 10 Life lo tiene a la izquierda y el Goals a la derecha. Pero bueno, este básicamente es un tipo de lista que se hace a principios del año donde tú te planteas... Bueno, en Level 10 Life lo que tienes que hacer es decir o escribir de alguna manera el nivel que tienes en ciertos aspectos de tu vida como amistades, amor, familia, trabajo, etc. Y unos propósitos que quieres cumplir durante el año, que son los Goals. Y entonces a final de ese mismo año se supone que tienes que revisar lo que apuntaste a principio de año. El Journal es el que estuve usando en 2017 y este sí que lo usé bastante más. Como veis decoré la portada un poco más y le puse algunas pegatinas. Y en este caso sí que traté de hacer un poco más de caligrafía. Pero bueno, en este como podréis ver prácticamente todo el índice está lleno, las tres páginas. Cosa que es muy raro que lo haya hecho en otros bullet journals. Y como veis usé prácticamente todas las páginas. Aquí ya os empiezo a mostrar un poco algunas listas que me he marcado. Que la primera son los libros para leer. Que aquí me quise hacer como si fuesen unas estanterías y pues ir dibujando los libros que me leía. Pero pues no lo terminé haciendo. Y el de gastos que son gastos de dos meses en este caso. Pero bueno, es una tabla muy sencilla. De poner fecha, lo que te has gastado y los ahorros que tienes al final. Las que como veréis en este caso es un diseño diferente a los otros bullets. Y lo que hacía era poner los siete días de la semana en la página de la izquierda. Que ahí me apuntaba digamos lo más general. Y en la derecha me hacía una lista de cosas que hacer de la semana. Y así prácticamente está por todo el bullet journal. Hay alguna lista de cosas extras de vídeos y así que está por el medio de las páginas. Pero prácticamente lo usé solamente para hacer las semanas. Y esta es una lista que sí que quiero recuperar cuando sea 2020 obviamente o finales de este año. Que es una lista de propósitos de año nuevo. En este caso me gustó muchísimo como quedó esta lista. Porque quedó así un poquito más decorada con diferentes tipos de caligrafía. Y luego aquí os muestro lo de las notas de las asignaturas. Que os lo mostré en el bullet de antes y está muchísimo mejor. Y ya pasamos al último bullet journal que he estado haciendo que es el del 2018. Y en este caso la primera página que hice fue la que está justo antes del índice. Y esto fue una colaboración con una tienda de pegatinas que se llama Mizuki. Tenéis el vídeo en la cajita de información por si queréis ver cómo hice esta página que es muy sencillita. Y esta sí que quiero recuperarla. Trataré de quitarla con cuidado y ponerla en mi nuevo bullet. Y aquí pues ya empecé con el calendario anual. Que en este caso lo hice en dos páginas. En vez de hacerlo en una página sola lo hice en dos. Hice los calendarios un poco más grandes. Y aquí este es el horario que la verdad es que me agobia un poco verlo. Porque está como... Bueno, los colores que usé no eran los más idóneos para un horario. Porque para verlo no me parece que sean unos colores muy básicos. Es como unos colores muy vivos, muy potentes. Entonces pues el horario... Aquí veis que en el horario que hice en el otro bullet está bastante más sencillo. En una página solo y con unos colores que sí que... Bueno, no molestan tanto a la vista creo yo. Y aquí tengo unas páginas que me había anotado para hacer listas que al final no hice. Porque es que sinceramente este bullet journal prácticamente no lo usé. Tiene un montón de páginas sin usar. Y los días los hacía así. Me anotaba como en un columna todas las horas del día. Desde 8 hasta las 9 de la noche. 8 de la mañana hasta 9 de la noche. Y simplemente me iba anotando ahí cada hora lo que tenía que hacer. Y de nuevo me hacía una lista de cosas que hacer semanales. En el bullet journal prácticamente no hay nada escrito. Lo que quiero hacer es aprovechar la libreta. Tanto esta como la que decoré en el tutorial que le puse el título de bullet journal. Voy a tratar de usar esas dos libretas para hacer diferentes pruebas de listas. De cosas que no vaya a poner en mi bullet journal personal. Pero que sí que quiero tener en tutorial. Porque son ideas que se me van ocurriendo. Así que sí que lo que voy a hacer va a ser aprovechar estos dos cuadernos para hacer ese tipo de tutoriales. Así que decidme en los comentarios que os parece la idea. Y así pues también tendremos alguna cosita extra para decorar nuestro bullet journal. Así que bueno aquí estaría el segundo vídeo de la serie de bullet journal. Espero que os haya servido y que os haya ayudado a ver que fallos estoy haciendo yo para que vosotros no los hagáis. Pero bueno el bullet journal se trata de ir aprendiendo poco a poco. Así que si hacéis algún fallo pensad que la siguiente no la volveréis a hacer. Y que también podréis ver vosotros poco a poco que tipo de planificación os va mejor. Y bueno espero que esta serie os vaya gustando. Que os vaya inspirando a hacer vuestro bullet journal. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.